50 medidas para incentivar el empleo entre los jóvenes, que es ahora mismo una de las labores más importantes que tenemos para el futuro de este país, creo que es algo que no tiene precio. Creo que es de esas cosas que no se pueden valorar por lo que implican de proyecto de futuro. Bajando al tema más técnico, pues creo que facilitar la contratación de los jóvenes, disminuir las tasas, disminuir los costes de vida social, disminuir todo lo que supone trabas administrativas para poner en marcha un proyecto de emprendedor, creo que es mirar al futuro. Uno de los objetivos de la comunidad es fomentar la iniciativa emprendedora y los datos son alentadores. El año pasado se crearon 2.700 empresas frente a las 210 que se destruyeron. Y el ritmo va en ascenso. El incremento dobló el dato nacional. El negocio se alienta con iniciativas como las que hoy se han presentado. Es la segunda edición de Speed Up, un programa en el que 40 profesionales en situación de desempleo reciben una completa formación, diseñan un modelo de negocio y se les asesora para llevarlo a cabo. De este proceso saldrán al menos 3 empresas viables en la región. Se trata básicamente de transformar, primero, partiendo de 40 ideas de negocio en 3 proyectos empresariales y transformar a 40 personas que en este momento no tienen actividad profesional importante o que están en una situación de desempleo en 40 emprendedores. Cada mes en esta región se ha creado una media de 208 empresas. Creo que estos datos avalan el que esta región sigue siendo creativa, sigue siendo innovadora, sigue habiendo un impulso de esa sociedad civil a la que antes me refería, en la que desde luego no están ausentes los colegios profesionales de nuestra región de Murcia que vienen desarrollando una impecable labor durante todos estos años.